En el mes de mayo hay una serie de festividades y días conmemorativos que recuerdan fechas relevantes en la historia de México. Una de ellas es el Día del Estudiante. Aunque es poco conocido y festejado a diferencia del Día del Maestro o el Día de las Madres, este 23 de mayo se conmemora en México el Día del Estudiante, que tiene una relación directa con la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, para todos los que egresamos de esta institución, para los alumnos y alumnas que actualmente están realizando sus estudios, sobre todo a nivel superior, esta fecha es de gran relevancia porque nos recuerda el movimiento estudiantil de 1929 que conquistó la autonomía de la UNAM, uno de los mayores valores universitarios, porque es la base en la que sustenta su libertad de cátedra, el fomento al pensamiento libre y crítico, a la pluralidad de pensamiento y a la formación de estudiantes con conciencia social y compromiso con el desarrollo del país. Celebrar el Día del Estudiante significa honrar una lucha estudiantil histórica, porque hasta 1929 la normativa universitaria facultaba al ministro de Instrucción Pública como jefe de la universidad, mientras el rector era nombrado por el presidente de la República. Eso ha cambiado y ahora tenemos una universidad más libre, más digna, más independiente. Aunque para mí el 23 de mayo, que es la fecha que se conmemora el Día del Estudiante, es triste porque en la preparatoria, en 1977, siendo estudiante de la misma en Fresnillo, Zacatecas, en un viaje que hicimos estudiantes, falleció un gran amigo, compañero de la preparatoria, Raúl Carrillo Aguirre de Fresnillo, y para mí cada 23 de mayo lo recuerdo con tristeza. Saludos, feliz Día del Estudiante.